Al menos, me fascina. ¿Por qué no jugamos un poco? Claro, seguro que sí. Genial. Más que genial. De acuerdo. El amor es una frágil ilusión que se quiebra con la traición. Amores que quitan heridas de guerra que se abocan. Amores que engañan. Muy pronto, por Lifetime. Este año ya te has dado prioridad a ti mismo. Es momento de enfocarte en ti y lograr tu meta de hablar inglés. Por eso en Open English te damos una oferta especial para que te des la prioridad. A veces el ruido no proviene del exterior, sino que desde nuestro interior. Biosen, medicamento que ayuda a combatir estados nerviosos y trastornos del sueño de manera integral sin causar somnolencia. Biosen, en comprimidos sublinguales. Lo puedes usar en cualquier momento, ya sea de día o de noche. Biosen, lo encuentras en las siguientes farmacias. Es el momento ideal para hacerlo, para decir lo que sientes, para hacer lo que amas, para mostrarle al mundo lo especial que eres. Queremos ayudarte. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Hoy más que nunca, estamos contigo para brindarte el mejor servicio DACA. Disfruta de envíos gratis, garantía, instalación y servicio técnico. Son 35 años equipando Venezuela. DACA, sé feliz. Rexona Clinical presenta la nueva generación de antitranspirantes ahora en barra sólida. Vamos a ponerlo a prueba contra un antitranspirante común. Su exclusiva tecnología brinda máxima protección contra el sudor y el mal olor. Tres veces más protección. La eficacia de Rexona Clinical, también disponible en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. ¿Estás pensando en viajar por carretera? Kayak tiene cientos de autos para alquilar a precios muy bajos. Kayak, tu aliado para encontrar viajes flexibles. Busca en kayak.com hoy. ¡Ey! ¿Cuál es tu fórmula para entrenar? ¿Mi fórmula? Entrenar todas las mañanas. ¿Entrenar por las noches? Cuando tengo un hueco. ¡Una más! ¿Cuál es tu fórmula? Que me griten. ¿Yo? Prefiero silencio. ¿Cuál es tu fórmula? ¿Gatorade original o la nueva Gatorade sin azúcar que te dé hidratación más vitaminas sin calorías? Apps de comidas de día. ¿Cómo hacer espuma de coco a la noche? Completá tu conexión total. Si tenés personal en tu celu o te pasás, suma internet en tu casa por 1.990 pesos por mes. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total. Personal. Pareciera que ya está todo hecho. Pero todavía hay que hacer. Hay que hacer máquinas más eficientes. Hay que hacer bollas que aprovechen la fuerza de las horas. Hay que hacer lomos de burro que iluminen ciudades. Hay que hacer más turismo alternativo. Hay que hacer vanijas que te avisen que te olvidaste de algo. Hay que... ¡Ey! ¡Esperen! ¡Vamos de a uno! Había que hacer más pica que tenga la fuerza de los que hacen. Renú Alaskan. Hecha para los que hacen. Ácido y alurónico. Ahora con color. Nuevo Trumatch Serum con color. Formulado con 1% de ácido y alurónico puro. Validado por dermatólogos. Rellena como un serum. Cubre como una base. Cuida tu piel, pero en tu tono. Nuevo Trumatch Serum con color de L'Oreal Paris. Lo valemos. Ácido y alurónico. Descubrí el serum número uno del mundo. Serum Revitalif de L'Oreal Paris. Nuestra más alta concentración de ácido y alurónico. Menos 40% de líneas de expresión. Poderosos resultados. Validado por dermatólogos. Serum Revitalif de L'Oreal Paris. Lo valemos. Descubre el poder de la nueva línea CEDAL. Diseñada con ingredientes expertos en el cuidado de la piel. Ahora para tu pelo. Tu pelo increíble, como nunca antes. Siente el poder del cuidado profundo para tu pelo dañado con el nuevo CEDAL. Pelo tan increíble que nada nos frena. Rexona Clinical presenta la nueva generación de antitranspirantes ahora en barra sólida. Vamos a ponerlo a prueba contra un antitranspirante común. Su exclusiva tecnología brinda máxima protección contra el sudor y el mal olor. Tres veces más protección. La eficacia de Rexona Clinical. También disponible en aerosol. Rexona no. Nunca. Jamás. En ninguna ocasión te abandona. ¿A quién no le gusta viajar? Disfrutar nuevas aventuras. Sorprenderse con el hospedaje. Y aquí es. Solo quiero una ducha caliente. Pero si prefieres quedarte en casa, no te pierdas nuestras Lifetime Movies. Este parece que es de la tía B. Era de más de 2.6 millones de... ¡Detente! Deja de canalear y ponte a disfrutar. Eso es. Tú puedes creerlo. No busques más. Es increíble. En abril, todo nuestro contenido está hecho a tu medida. Dime, eso me interesa, ¿eh? Cuenta conmigo. Lo logré. Por Lifetime. Yo creo en ti. Espero que tengas hambre. Nunca se sabe qué pueda suceder. Es hora de un nuevo rostro. Oye, ¿qué haces? Eres una malagradecida. Esta semana sacaremos la artillería pesada. No fue nada fácil. Para demostrarte que solo necesitas... ¿Me lo explicas? Ten cuidado con lo que deseas. Haz que la boda sea perfecta. Y roba a la novia. ¡De acuerdo! Especial Semana Santa, lunes a domingo, por Lifetime. ¿A quién no le gusta viajar? Disfrutar nuevas aventuras. Sorprenderse con el hospedaje. Y aquí es. Solo quiero una ducha caliente. Pero si prefieres quedarte en casa, no te pierdas nuestras Lifetime Movies. ¡Cuidado! Hola. ¿Alguna vez te ha amado alguien? Es providencia que nos encontráramos otra vez. Este parece que es de la tía B. Era de más de 2.6 millones de... ¡Detente! Deja de canalear y ponte a disfrutar. Eso es. Tú puedes creer, ¿no? No busques más. Es increíble. En abril, todo nuestro contenido está hecho a tu medida. Dime, eso me interesa, ¿eh? Cuenta conmigo. Lo logré. Por Lifetime. Yo creo en ti. Espero que tengas hambre. Nunca se sabe que pueda suceder. ¡Oye! ¿Qué haces? Eres una malagradecida. No dejaré que arruine sus planes. Dulces sueños. No puedes, no. Esta semana sacaremos la artillería pesada. No fue nada fácil. Para demostrarte que solo necesitas nuestra programación. Mira esto. Angel. Para pasarla increíble. Es correcto. Y por eso estoy aquí. ¡Suéltame, soy tu nieta! ¿Me lo explicas? Ten cuidado con lo que deseas. Haz que la boda sea perfecta. Y roba a la novia. De acuerdo. Especial Semana Santa, lunes a domingo, por Lifetime. Havana. No. Havana. Havana. Gracias.